En un anuncio realizado este pasado jueves, se confirmó la noticia tan esperada por los fanáticos de la Fórmula 1, Lewis Hamilton se unirá a Ferrari a partir de la temporada 2025. Con esta emocionante transición, se espera que el siete veces campeón del mundo brille en el equipo italiano y pueda llevarlos a ganar un campeonato por primera vez desde 2007, para dar cabida al piloto británico. Ferrari tendrá que prescindir de los servicios del español Carlos Sainz JR, quien dejará un espacio libre en la escudería. Hamilton, quien ha estado compitiendo para Mercedes desde 2013, ahora formará equipo con Charles Leclerc en su nueva etapa en Ferrari, aunque aún no se ha confirmado oficialmente el sueldo de Hamilton en Ferrari. Se han realizado estimaciones sobre la posible cifra que el piloto estaría devengando como parte del equipo del cabalino rampante. Según reporta la Gazzetta de Ello Sport Italia, Ferrari invertirá entre 80 y 90 millones de euros al año en los salarios de Leclerc y Hamilton, de los cuales se estima que 50 millones serían destinados al británico. Por otro lado, el diario británico Daily Mail informó que Ferrari le habría ofrecido a Hamilton una jugosa suma de dinero para la temporada 2025, aunque no alcanzaría el mismo nivel de remuneración que percibía en Mercedes. Sumado a este sueldo, se estima que Hamilton podría estar ganando cerca de 100 millones de euros, considerando los ingresos provenientes de patrocinios y otras fuentes. En comparación, según el periódico francés Le Parisien, se estima que Charles Leclerc percibe actualmente un sueldo de 33 millones de euros, mientras que Carlos Sainz JR gana alrededor de 11 millones de euros. La llegada de Hamilton a Ferrari sin duda genera expectativas y emoción en el mundo de la Fórmula 1. Los fanáticos podrán disfrutar de la combinación de talento entre Hamilton y Leclerc y esperar que juntos puedan llevar a Ferrari de regreso a la cima de la competición.